... Así es, buenos días a usted y a toda la audiencia. El día martes a partir de las 9 de la mañana vamos a contar con la visita del gobernador Giógena del departamento de Causete. Dentro de las actividades a destacar se viene una importante firma de convenio por construcción de cunetas, pavimentos. Son 10 kilómetros que le ha tocado al departamento de Causete dentro de las 800 cuadras que se van a pavimentar en la provincia. Y bueno, esos 10 kilómetros vienen para Causete, así que se va a firmar ese convenio con una serie de instituciones, uniones vecinales y algunos domicilios particulares que han hecho los pedidos para comenzar precisamente con esta construcción. También va a ser oficialmente un anuncio de un gran pedido que tenemos en el departamento, que es la construcción de viviendas, que hace mucho tiempo que lo venimos planteando. Es más, hoy no está el intendente aquí porque está reunido con el ministro de Infraestructura, finiquitando los últimos detalles. Seguramente mañana en la mañana o el día lunes ya nos van a anunciar cuántas viviendas se van a construir en el departamento de Causete. Tenemos casi 3.000 inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda, así que bueno, es mucha la demanda de casas para el departamento. Pero bueno, estamos trabajando y este va a ser un aliciente para muchas familias que sabemos lo necesitan. Bien, además viene a dejar en claro que el único intendente, el único al que el gobernador le da el apoyo es el señor Juan Elizondo, ¿no? Por supuesto, por si quedan algunas dudas todavía, que él es el candidato oficial, estuvo en la proclamación de candidato, en la oficialización de la lista, lo dijo. Víctor Doña y Juan Elizondo son los candidatos del Partido Justicialista del Frente para la Victoria en el departamento de Causete. Así que a no dejarse engañar que realmente los cauceteros sabemos cómo ha trabajado, cuál ha sido el trabajo y la gestión de este hombre. Y pedirles el apoyo, que sigan acompañándonos, que nos acompañen, porque ese día 23 de octubre, ese poder que vuelve el ciudadano del departamento se tiene que ver reflejado en un hombre que viene trabajando mucho en la obra pública, en la asistencia social, en más de 1.500 pensiones que se han logrado en cuatro años de gestión y muchas otras cosas más, como oficina joven, plan joven, empleo. Bueno, y sabemos que hay muchas necesidades más que vamos a tratar de cubrir. Y para eso, esos proyectos que están encaminados, se tienen que hacer realidad en estos nuevos cuatro años de gestión. Así que, bueno, Juan Elizondo sabemos qué va a hacer con el apoyo de Causete nuevamente intendente y va a quedar nuevamente demostrado con el apoyo del gobernador el próximo martes con su visita a nuestra ciudad. Bien, la boleta, el voto, propiamente dicho, ¿ha sufrido alguna modificación o es igual a lo que fue para las elecciones primarias? La misma, la misma, no ha sufrido modificaciones, el color celeste que identifica el frente para la victoria, la lista sábana que lleva pegado al intendente Elizondo, al diputado departamental Víctor Doña, a los diputados proporcionales, al gobernador y a la presidenta. Algo distinto de lo que se trata de confundir por ahí cuando ya lo hemos visto, ¿no? Que cualquier otro voto va separado del frente para la victoria. El único que está oficialmente para que eso suceda es Juan Elizondo. El único que está oficialmente para que eso suceda es Juan Elizondo.